Ya se va la bruta maldita Estamos en la esquina de la zona comercial de Ventanilla Marzo 2008, 4 de la tarde La grúa se va derrotada por el público Que no ha podido llevar al vehículo No ha podido llevar al vehículo El vehículo se ha quedado A pesar de la presencia policial Se ha quedado el vehículo El chofer ha recibido el respaldo de los transeuntos y del público Que concurre a esta zona comercial No existe en la zona señalización que prohíba el estacionamiento De pronto llega la grúa de la Municipalidad de Callao Y se lleva los vehículos En este caso no ha podido hacerlo con este vehículo plomo Que en este momento se retira No, le pones papeleta ¿Cómo llevas el carro? No, le pones es el proceso de daré la misma Aquí estaba en la calle No, le pones es que photographs No, le pones es el proceso de daré la misma No, le pones es el proceso de daré la misma Que en este caso De un proceso de daré la misma Porque me pareció Que en este caso está acompañado